En este nuevo vídeo vamos a ver cómo instalar ActualBudget usando Docker Compose El VPS para realizar este vídeo ha sido cedido por GynertNet GynertNet es un proveedor de hosting y de servidores en España En la descripción está GynertNet y tienes también un código promocional de descuento Gracias Bien, ya estamos en el sitio web de esta aplicación Vamos a ponerlo en español Dos finanzas simplificadas ActualBudget es una aplicación súper rápida y centrada en la privacidad para administrar tus finanzas Eres dueño de tus datos, muy importante Trabajamos en la nube, hay que tener mucho cuidado Por eso yo siempre apuesto por auto-hospedarnos todas las aplicaciones Tota uno VPS tampoco es tan caro O una Raspberry Pi o un mini PC Bien, todo esto ya te mirarás tú con detenimiento Aquí estamos viendo Docker Hub de esta aplicación Y en los tags vemos que nos puede servir para una Raspberry Pi Nos envía a Gtab Ahí lo tengo Aquí tenemos un Docker Compost sobre el que nos podemos basar Es bastante simple Es bastante simple Y aquí tenemos toda la información Lo cual es muy conveniente Lo cual es muy conveniente que te lo amives también con detenimiento Aquí hay una documentación Y estamos viendo en cuanto a Docker Cómo usarlo con Docker Y aquí tenemos toda la información Y aquí tenemos la información Y aquí tenemos que grabar las variantes de entorno y todo Nos podríamos basar en esto Bien, yo aquí he recogido docker-compose que hemos visto antes simplemente he variado el puerto como siempre he puesto 8200 tú puedes poner el que te sirva el que tengas disponible vamos a copiar esto vamos a ir al servidor ahí estamos entramos dentro de la carpeta docker y vamos a hacer un git clone pegando la url que hemos visto anteriormente se nos descarga el git entramos dentro de la carpeta que he creado y lo ponemos en marcha con docker-compose a menos de como siempre se nos descarga la imagen bien, ya está ya podemos ir al navegador puerto 8200 bueno, supongo que hay que esperar un momento no me ha cargado aún ah no, es por HTTPS bueno, nada, vamos a seguir opciones avanzadas entendemos el riesgo y seguimos bien, aquí ya nos podemos boquear he puesto este password tan simple ya estamos dentro de la aplicación tenemos que crear una cuenta bocado vamos a poner el nombre de la cuenta es la primera vez que entro aquí la verdad es que no sé muy bien cómo funciona esto vamos a ver si veremos algún sitio para cambiar el idioma en settings esto sí lo podemos cambiar sistema español primero un punto después una coma día, mes y año y aquí también no da para guardar lo hace automático bueno vamos a ver todas las cuentas bueno, no tenemos nada o sea, la verdad aquí que tenemos no hace nada esto no hace nada esto ah, sí nos pone o no las cantidades creo, eh bueno, aquí te dejo un vídeo que te pongo el link en la descripción que nos explica cómo funciona esta aplicación está en inglés pero puedes ver los subtítulos en español está bastante bien explicado o sea, si te interesa esta aplicación tendrías que seguir este vídeo que es muy interesante ya sabes, mi propósito es enseñarte a instalar aplicaciones con Docker si te ha gustado el vídeo por favor, comparte dale like y suscríbete saludos y suscríbete y suscríbete